En este vídeo, el limpiafondos Sublu BN Pro, un limpiafondos de piscina robótico inteligente y sin cable. ¡Comenzamos! El Sublu BN Pro es un limpiador sin cable. Está diseñado para que sea fácil usarlo y ocupe poco espacio. Trae una batería de 28.600 mAh, lo que da para unos 180 minutos de funcionamiento continuo. Cuando termina de limpiar la piscina o cuando la batería está baja, el robot se acopla automáticamente al borde de la piscina para que pueda sacarlo fácilmente. Este modelo tiene un sistema de filtración de doble filtro, que atrapa partículas de hasta 70 micrón. Y su capacidad total es de 4,5 litros, que es bastante grande. Superación es sencilla, gracias a un panel intuitivo con luces LED que indican el estado de la máquina. Dispone de 5 modos de limpieza. Modo inteligente, que optimiza la ruta de limpieza. Modo de limpieza de paredes, que se centra en las paredes verticales. Modo de limpieza de fondo. Y modo de limpieza completa, que cubre el fondo, paredes sin línea de agua. Además del modo de limpieza manual. Con la app de su lou robot puedes controlar el robot de manera remota. Ver el mapa de limpieza en tiempo real, programar horario y recibir notificaciones de cualquier irregularidad. En su primera puesta en marcha, el robot realiza un mapeo completo de la piscina usando la tecnología GeoGuru. Este sistema, que integra siete tipos de sensores, realiza un escaneo inteligente para garantizar una limpieza eficiente y completa. El equipo se puede actualizar con la app por si le meten o corrigen funciones más adelante. Y bueno, en líneas generales es un equipo que está muy bien. Me gusta que lleve doble filtro y sea muy grande. La potencia del motor es muy buena, ya que se ve cómo mueve el agua en la superficie. Otra de las cosas positivas de este limpiafondo es que no lleva cable y por lo tanto no se enreda. Desde la aplicación puedes controlar todas las funciones del equipo, así como ver muchos datos. Si quieres saber más y dónde comprarlo, te lo dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.